Hola, vamos a hacer una diadema de cereza. Vamos a utilizar lazo rojo, lazo de cuadro y verde también. Dos cerezas y un lacito vamos a hacer en verde también. Vamos a coger primero el rojo y le vamos a hacer una moña. Vamos a hacer doble y le vamos a sacar unos picos por los dos lados. Ya lo tenemos casi hecho y lo vamos a pasar un par de veces para que se quede mejor. Bueno, pues ya tenemos hecho lo que el moño daba. Vamos a coger otro, uno de cuadro y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el rojo. Vamos a coger también. Y ahora vamos a cosérselo al otro que hemos hecho. Ya se lo cogemos acá. Ya se lo cogemos acá. Bueno, pues ya se lo hemos cosido y ahora le vamos a cortar las puntas. Se lo hemos cortado al rojo y ahora se lo vamos a cortar al de cuadro. Bueno, pues ya la tenemos cortada. Ahora vamos a quemarle la punta para que no se deshilache. Y ya tenemos y ahora vamos a hacerle un moñito para que se le vamos a poner la cereza. Bueno, pues ya tenemos ocho moñita, ahora vamos a cortarle la puntita. Bueno, pues ya tenemos ocho moñita, ahora vamos a cortarle la puntita. Se lo quemamos también y ya lo termino ocho. Ahora vamos a pegarle la cereza. Bueno, pues ya la tenemos cortada también y ahora vamos a hacerle la diadema. La estamos haciendo en dos colores. La metemos por abajo y la subimos por arriba. ¡Alguna de rojo! Bueno pues ya están listos, vamos a pegarle lo que ha sobrado y ahora le cortamos por un lado y ahora ponemos a hacer un lado. Y ahora se lo vamos a dar por encima. Gracias por ver el video. Ahora vamos a, ya una vez cocida la diadema le van a pegar el moño. Bueno pues ya está casi pegado y espero que os haya gustado. ¡Gracias!